No, es que a Henry antes de saludarlo también, ahora una parte técnica, las manos dentro del área como que ahora da miedo pitarlas, yo ahora siento que para pitar una mano dentro del área solo que el jugador la agarra y la pique o la meta porque pegan bolas en la mano si nadie está pitando nada, ¿qué hacer con eso? Vea, no todo a mano dentro del área es penal, una cosa es que el jugador juegue el balón con la mano y el balón juegue y rebote en la mano del jugador, obviamente un ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro, el terreno está mojado, usted defensa, se rebala, toca el balón con su mano como yo, como yo injustamente le voy a pitar penal, no, es decir, cuando usted juega el balón con la mano es muy diferente, pero cuando el balón por distancia, por velocidad, por tiempo te pega, no, juegue, siga jugando. ¿Cuánto estudia a los árbitros reconocidos internacionales? Yo fui muy fanático de Anderfield de Suecia, para mí Anderfield era mejor que Peligi Colina, lo que pasa es que Peligi Colina tenía fama. Y era como un jefe. Es correcto, era un jefe, pero ver a Anderfield, el sueco, el sueco, verlo dirigir, yo, perdónenme la palabra, yo, se me salían las babas a mí. De él aprendió mucho. Claro, de él aprendí muchísimo. ¿Y sigue a los árbitros cuando tiene tiempo, a los españoles, a los ingleses? Claro, me gusta mucho el fútbol mexicano, es más, yo me fijo mucho en Marco Rodríguez, me gusta la manera de Marco Rodríguez, tal vez, viene siendo como, a mí me decían antes cuando estaba pensando, es que usted es como un tipo Marco Rodríguez de México, no aguanta nada. Pero es decir, obviamente, Marco Rodríguez hizo historia en México, ha hecho historia en México. Él se ha ganado lo que es, me gusta ver también fútbol suramericano, me gusta ver los árbitros de Suramérica, cómo manejan los juegos, claro. En Argentina, principalmente, que dejan seguir mucho la jugada. En fin, dijimos que esto iba a ser un poco humana, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto, ¿lo han perseguido las mujeres? Es que los árbitros son muy perseguidos por las mujeres, aunque digan que no. Bueno, no somos jugadores, pero sí nos sale a una u otra mujer, lo que pasa es que, lo que pasa es que, ey, o no. Para el gasto se ha salido. Sí, sí, sí. Bueno, aparte que ahora tiene novia, que es totalmente. Claro, sí, no, pero sí, 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 ¿cómo se llama? Este, ahí le sale una, que otra, mira, ahora, lo que pasa es que uno. ¿Qué le dicen las mujeres en los estadios? Así, cuando. ¿Tiene que decirle alguna mujer en el estadio, algo? No me diga que no. Henryto, mi amor, me han dicho, hola, Henry, te amo, te quiero, quiero conocerlo. Entonces, ey, eso es una cosa bonita, lo que pasa es que uno no lo asimila, ¿por qué? Porque el jugador es más que el árbitro, es decir, es más imagen que el árbitro. Sí, pero sí se escucha. Sí, se escucha, claro. En Alajuela pasa mucho eso en ese estadio, porque está la gente muy cerca de este lado, del lado del sol. Claro, claro, entonces uno lo agradece también, lo que pasa es que uno, obviamente, tiene su novia y todo. ¿Tiene tiempo para las miradas? ¿Me está dirigiendo? Sí, claro, claro, a veces. ¿Puede ver el panorama? Se tira uno un rollillo y a veces, dirigiendo, pero no, no, pero hay mujeres muy guapas. En Costa Rica, yo que he tenido la oportunidad de viajar en Centroamérica, es decir, Costa Rica tiene la mejor mujer, es increíble. ¿Alguna mujer le ha dicho, Henry, usted es muy malo como árbitro? No, nunca. No, 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 eso no ha pasado. Menos ahorita no. Bueno, han sido muy educadas, entonces. Sí, conmigo han sido educadas. ¿Y su madre? ¿Cómo ha sido con usted? ¿Qué le dice a ella? Mi mamá es una señora que compartió mucho con mi papá, con el noviazgo, el matrimonio y todo. Ella siguió mucho a mi papá. Luego, cuando yo me hice árbitro, pues ella empezó a sufrir mucho. Yo recuerdo cuando ella, cuando me esperó aquel partido, a la abuela Cartago, eran las dos, cuando yo llegué a mi casa a las dos de la mañana ese día, del día jueves, ella estaba llorando. Y claro, a mí se me partió las lágrimas. Es decir, yo me le tiré, yo me recuerdo, yo me le tiré la abracé y lloré hasta con ella. ¿Por qué? Porque ella no había visto nunca lo que pasó en la abuela. Una falta de irrespeto de los jugadores. Es decir, a ese día perdió el fútbol nacional para mí. No solo porque era Henry Garano, no, pudo haber sido otro árbitro. Pero que esas acciones le dio la vuelta al mundo, porque le dio la vuelta al mundo eso. Entonces, un país como Costa Rica, que viene de una Copa del Mundo, no puede pasar eso en el fútbol nacional. ¿Su papá tuvo tiempo de decirle algo antes de partir? Yo recuerdo que yo lo veía agonizando, sí recuerdo, lo veía agonizando en la cama y me dijo que cuidara mucho a mi mamá. Pero él, es decir, yo a los 11 años sí, todavía no estaba muy seguro de lo que iba a hacer de ser árbitro. Pero yo creo que él si estuviera vivo, como le dije a Juan al principio, yo creo que él estuviera conmigo para arriba y para abajo. Es decir, yo creo que le hubiera gustado que yo hubiera seguido esos pasos. Siempre he sentido que el gremio de los árbitros es, como son muy amigos, también son muy cortantes y a veces hasta tienen el cuchillito en la mano, ¿verdad? No, es decir, es primero el cuchillo. Sí, hay muchos errores. Sí, claro, ¿por qué? Porque a nivel internacional se juega mucho, digamos, lo voy a decir a nivel internacional. Si vos estás arriba, Juan, te agarran aquí y te jalan. Entonces, desgraciadamente lo tengo que decir así, porque es así. Es decir, hay compañerismo, sí, claro, hay muy buenos compañeros, pero lo que pasa es que a nivel internacional, cuando hay designaciones clásicos y todo, está la envidia de algunos árbitros, ¿por qué ese sí y por qué ese no? Imagínense, ahorita estaba ganarse a 300 dólares por día. Dijimos que va a cuánto. 12 días. 12 días, súmele, 300 por 12. Sí, bastante dinero. Casi 2 mil dólares. Sí, claro, claro. Vuelvo a los acolones. ¿Está la guinaldo? Sí, más que la guinaldo. ¿En qué va a invitar? Eh, cuando quieran, a todos los invito, no importa. Aquí venimos, hacemos la página. Eso es lo bueno. Más a mi negro, Harvey McLean. Antes no se pagaba tanto en árbitro. No, no, antes no. Antes FIFA no pagaba mucho, ahora sí. FIFA le da un estatus al árbitro ahora, donde va a primera clase, come bien, hotel de primer lujo, te pagan bien, no tienes que pagar absolutamente nada, te llevan, te traen como un rey. ¿Esto va a ser su gira más buena? Sí, en este momento sí. ¿Se ha preparado para ella? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Claro, sé que... ¿Qué sabe de la sede? Sí, claro, sé que la sede, allá donde vamos a estar, hay mucho calor. ¿Dónde va a estar? En San Miguel, Tetape, es un lugar muy caliente, me he preparado físicamente muy bien, estoy muy bien, gracias a él físicamente, siempre he estado físicamente bien, pero... Nada de lesiones. No, este, estoy hidratándome mucho, comiendo bien, durmiendo bien, que también es una base fuerte, también mi compañero Javier Rojas que va conmigo, es decir, estamos en esta última semana, estamos entrenando muy duro, nos estamos preparando bien y bueno, y a llegar allá bien, de todas las formas. ¿Qué sabe de los demás equipos? Sabemos que va a estar Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá, son equipos fuertes, son muchachos que juegan fútbol, porque, es decir, ellos se están preparando muy bien y además ya es iluminatorio para Emiratos Árabes Unidos. Son más jóvenes que los jugadores de primera, ¿cómo ha analizado eso? Es correcto, ellos juegan más rápido que un partido de primera edición, parece mentira, obviamente hay que controlar un poco el carácter de ellos, porque son muchachos, entonces hay que controlarlos un poco más, el carácter de ellos. Me imagino que la organización les dice a ustedes que cuiden un poco el, no tanta tarjeta para ellos. Sí, yo viajo el 5, el 6, tenemos un simposio con la dirigencia de todos los equipos y ya el 7 empieza la eminoratoria. Sí, bueno, ¿qué piensa de la prensa en este país? La prensa de este país, es decir, yo tengo mucho respeto, obviamente hay algún sector amarillista, lo veo así, pero la prensa de este país, es decir, obviamente está haciendo su trabajo, la gente necesita informarse y qué más la televisión radial, escrita y televisiva, que es para informar. Yo pienso que para mí merecen todo respeto y admiración y no es porque esté aquí en este momento, pero yo siempre lo he dicho. Supongo que antes de irse le va a tocar uno de los juegos, a lo mejor la final del fútbol nacional. ¿Viene viendo todos los partidos para saber qué va a pasar en todo, analizando a los jugadores? Sí, claro, el domingo voy a ver en mi casa el juego entre heredas a prisa. ¿Qué anota eso? ¿Qué anota, qué marca en su libro? Digamos, yo lo que hago es... Digo cuando no dirige, ¿verdad? Sí, grabar el viejo, lo grabo, es decir, y allá digamos que es miércoles que ya estoy en Guatemala, lo veo por internet, el partido Limón-La Liga, lo veo, lo analizo, es decir, ya uno, Juan, ya uno y amigos, ya uno conoce los equipos, a los jugadores, esa es la ventaja de aquí, pero cuando vos vas afuera no conoces nada, un ejemplo, yo dirige en Cuscatlán, Águilas de El Salvador contra Santos Laguna y yo no sabía, es decir, yo estaba, yo vi a los jugadores de Santos, sí, o Valdos Sánchez. Eso tocará siempre. Sí, exactamente, o Valdos Sánchez, todos esos son estrellas y bueno, ya uno se emociona y ya uno se la cree, no, si están ellos aquí y yo estoy aquí es porque yo también me la creo. Sí, claro. Exactamente, entonces uno lo analiza, analiza las cosas. Henry, nada más terminemos con esto, la FIFA esta semana analizaba, bueno, más que todo en Inglaterra analizaban lo del chip, el indicador para la hora del gol, vio el reloj, un reloj como este, pero que indica nada más dice gol, ¿qué piensa de eso? Yo tengo una opinión muy personal, para mí, para Henry de Gerardo, el día que la FIFA ponga tecnología en el fútbol, se acaba el fútbol, para mí se acaba el fútbol, porque el árbitro es la parte fundamental, Joseph Blatter lo dijo, el árbitro es la parte fundamental de un partido de fútbol, la gente dice, pa, se cayó el jugador dentro de los 5.50, penal, ey, no lo pitó, ey, voy, toda esa vara, esa es la esencia, esa es la esencia del fútbol, y el día que pongan tecnología en el arbitraje, para mí se acaba el fútbol. Sí, el spray no es una falta de respeto para el refri, de que el jugador no lo respete y haya que marcarle ahí. Sí, es una falta de respeto, lo siento yo que sí, pero ha surgido, es decir, ha dado efecto. ¿Ha servido? Sí, ha dado efecto, claro, claro que ha dado efecto, lo que pasa es que ahí tenemos que cuidar el adelantamiento del jugador, que no se adelante, porque si no hay que repetirlo y hay que amonestarlo. Sí, bueno, ¿qué le queda de la serie de televisión que les recomendé que viera? Porque eso es previo a 2014, Brasil, entonces están realizando muchos programas así, del árbitro y su historia y todo lo que, aunque el programa está dedicado a un árbitro asistente, no es al árbitro, pero él pasa una serie de cosas, ¿las han pasado ustedes? Sí, claro, es decir, el árbitro no solo es árbitro estando en terreno de juego, aquí yo soy árbitro, cuando salgo ahí a la calle soy árbitro. No me saques la tarjeta, no estoy haciendo nada. No, no, no las traigo, primeramente que no las traigo. No las anda. No, no, no las anda. Lo que pasa es que es la vida social de un árbitro, es la vida personal, social y... Es pública. Y es pública, exactamente. Desgraciadamente, digo, desgraciadamente uno es una persona pública, tiene que aguantar muchísimas cosas, que te digan cosas a como te feliciten. Y bueno, y esto es así, Juan, es decir, así como usted es público, una persona pública, usted sale afuera a los recolores y mira a Juan Robles, independientemente de todo lo que usted haga su trabajo, pero lo importante es seguir creciendo. Bueno, Henry, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 2 con la ayuda de Andrea Aguilar en las cámaras, ¿verdad? No, gracias, Juanchito. Y de verdad, era un poco más conocer esas cosas, porque la gente piensa que los árbitros están como muy aparte y que no se animan a comentar o hablar de estas cosas. Incluso, se lo dije a Henry, usted tiene una novia, pero yo le voy a preguntar de eso, porque un día en el estadio me llamó la atención ver a una dama que le gritaba de todo y usted no escuchaba, pero yo escuchaba todo lo que le gritaba y yo, el hombre también es perseguido por las nenas, ¿ah? No, gracias, Juan. Y yo le agradezco la oportunidad, de verdad, para mí es un placer estar aquí, monumental. Y bueno, un saludo para todos y decirles que el árbitro, cuando nosotros salimos a un terreno de juego, lo hacemos de la mejor forma. Nunca vamos a echarle rey a un equipo, jamás, eso por la mente de ningún árbitro pasa. Lo importante es hacer bien las cosas, que la gente salga satisfecha y ahora que vienen estas semifinales y final, que ojalá que Dios nos cubra con el manto para sacar las mejores decisiones y el que quede campeón, felicidades. Bueno, Henry Bejarano con nosotros aquí en Canal 2, la imagen de la radio, Radio Monumental. Nosotros terminamos aquí esta parte de la entrevista y ya venimos porque tenemos más en Dos Deportivos.